A fin de agilizar trámites de la derechohabiencia del sector patronal, el Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Tlaxcala opera el sistema IMSS digital a través de la página de internet www.ims.gov.mx. El Jefe de Servicios de Afiliación y Cobranza, Gustavo Galicia Pérez, detalló que ya son 18 trámites que se pueden realizar desde la oficina o en casa sin acudir a la subdelegación del IMSS. Hoy en día los trámites, tenemos 18 trámites ya digitalizados, que eso es una parte muy importante, veníamos manejando 10 trámites, hoy en día ya hay 18 trámites digitalizados y eso viene a dar un giro importante al Instituto Mexicano del Seguro Social ya en sus cuestiones de digitalización. Tenemos por ejemplo el número de seguridad social, que ya lo pueden ellos, la asignación número de seguridad social, que ya a través del sistema IMSS digital, pues ya tú puedes darte de alta y obtener tu número de seguridad social. Tenemos el de vigencia, que es una constancia de vigencia, que esa la presentas en cualquier clínica y que efectivamente estás dado de alta y sigues vigente. Está el número de semanas cotizadas, con este sistema de automatización se busca poner a la vanguardia al instituto y reducir los tiempos de espera de cada trámite. Lo que nos toca a nosotros es tratar de darle difusión lo más posible y que la gente también vea ese cambio y lo vea de una manera positiva y que se involucre y que se introduzca a los sistemas, a las computadoras, que luego a veces hasta hoy en día nos da a mucha gente miedo entrar a las computadoras, pero créanme lo que esto es muy sencillo, muy sencillo de entrar a la página del IMSS y poder obtener cualquier trámite que necesitan, ya sea también en clínicas, obtener su CURP, también es muy importante, ya desde ahí lo pueden obtener. Lo que antes en la subdelegación a lo mejor ese trámite nos tardaba 20 días, hoy lo pueden hacer inmediato. Entonces estos trámites les dan mucha agilidad, mucha validez y más que todo en este sentido seguridad también para ellos mismos. El portal del sistema IMSS digital www.ims.gov.mx se encuentra disponible los 365 días del año durante las 24 horas. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias. Sistema de Noticias.